¿Cómo haces para que, pues, agarre el ritmo? Porque ahora ya no nomás es la quinceañera, ahora es el hermano. ¿Y cómo haces para que quien brille, who shines on the floor, son la quinceañera y su hermano, y no necesariamente los chambelanes, pues, que saben bailar muy bien? Este, lo que hacemos, este, yo acepto eso. Yo acepto que haya sobrinos, primos, tíos, quien quiera y rentar. Yo hago mix. Yo sí hago eso, mix. Este, uno de mis rentals es mi hijo. Okay. Para ellos es algo grande. Me lo piden. Aunque ya tiene sus veintiún años, les digo, quítate tu mustache, hazte como un teenager de dieciséis años, diecisiete, porque te están pidiendo. And he's like, I'm twenty-one. I said, who cares? Arreglate. Entonces, lo que hacemos es que, en las prácticas, ellos están atrás de los rentals, atrás de mi hijo, para que aprendan todos los bailes. Realmente para eso era lo feliz. El 1. El 1. Thenaaa, No. Dos. Tu.